Hola chicas, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy tengo un video bien interesante Esa base que a todo el mundo los tiene loco de L'Oreal Que por cierto ya les hice un video reseña, review Como ustedes lo llamen, si no lo han visto se lo dejo en cualquier parte de la pantalla Yo cuando hice ese video o cuando supe de esta base Automáticamente me recordé de una base en formato de polvo o polvo en base Que me envió Benefit Cosmetics hace ya un buen tiempo Ya voy a estar investigando cuándo fue que ellos sacaron esto Y dije, yo en algún lado de mi casa tengo esa base en polvo Nunca la he probado, sé que ellos me la habían enviado Pero ya ven que cuando hago abriendo cajitas, empiezo a abrir cosas Lo amondono y después como que no sé dónde se van las cosas Pero pensando y echando cabeza dije, oh, ya sé dónde puede estar esta base Y la encontré Así que el día de hoy vamos a estar haciendo uno de esos videos versus Viendo un producto económico de farmacia con un producto de alta gama Así que como siempre antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal Botoncito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Como les estaba diciendo el día de hoy, como pudieron ver en el título del video En el pequeñito o al principio del video, les estuve comentando que el día de hoy Vamos a estar haciendo un video versus este polvo de L'Oreal Infallible Fresh Wear Que es una base pero en polvo Que por cierto, ustedes disculpen cómo se ve porque ya lo he utilizado, ya lo puse a prueba Y ya lo he utilizado unos varios días Si ustedes no han visto la reseña nuevamente los invito a que vayan y pues lo vean Y el producto de alta gama vamos a estar probando el de Benefit Nuevamente les digo, el de Benefit jamás lo he utilizado Esta base ellos literalmente ya me lo enviaron como hace un año o algo así Y yo jamás lo he utilizado Pero estos dos productos es lo mismo, es el mismo concepto Por eso dije, esto está buenísimo probarlo Pero vamos a hablar un poquito de la base en polvo de Benefit Cosmetics Porque como les digo, nunca lo he usado, nunca lo he puesto a prueba Entonces vamos a hablar un poquito para que ustedes puedan saber más de esta base en polvo Que yo tampoco sé Este es el Velvet Powder Foundation Así se llama, lo tengo en la tonalidad 5 Ellos me enviaron 3 tonos Pero las otras tonalidades creo que fue 3 y 4 Y se lo di a mi mamá porque son muy claritos para mí Este dice por acá que es el Hello Happy Velvet Powder Foundation Si ustedes recuerdan o no sé si recuerden Ellos también tienen su base Hello Happy Que es este que está aquí súper lindo Que la verdad me gustó pero no es de wow de mis favoritos Porque sí hace que me vea un poquito grasienta Pero para las personas de piel seca es buenísimo Y entonces ellos sacaron este formato Que como les digo es el Hello Happy Velvet Powder Foundation Dice por acá Dual Coverage Powder Foundation Que es una base que te va a dar como dos tipos de cobertura En la partecita al lado dice que es dual Porque viene una brochita y una esponja Si aplicas la base en polvo con brocha Te va a dar una cobertura más ligera Y si lo aplicas con la esponja que viene te va a dar una cobertura de media a alta Por eso es que dice que es dual Que te va a durar 12 horas Y que lo han probado en más de 20 mujeres Eso es lo que dice Si no me equivoco este tiene un costo de 30 dólares Pero vamos a leer un poquito más Acerca de esta base en polvo de Benefit A ver qué dice Y ahí pues podemos hablar y comparar un poquito De las dos Y sí, este tiene un costo de 30 dólares Uy, estoy viendo que en Ulta no tiene muy buenas reseñas Tiene tres estrellas nada más Pero vamos a leer un poquito Dice que es una base que es ligera y construible Que te va a matificar durante todo el día Y que se va a sentir cremosito y suave Como una mantequilla Que vas a poder crear un look lujoso y suave en tu piel Que es compacto Que viene con una esponja Con una brocha, aplicador Y que puedes trabajar en la cobertura Los beneficios que tiene, dice por acá Es que el 96% dice que minimiza el brillo O sea, que quiere decir que va a ser mate También el 93% dice que es de cobertura Que puedes construir Que dura 12 horas Y que te va a dar una definición natural mate Eso es lo que dice aquí Vamos a sacarlo de su cajita Sacarlo de su cajita Tenemos aquí este pampletito Y tenemos aquí la base Su concepto de su base Hello, Happy Son demasiado cute Me encantan porque es una carita feliz Con corazoncitos Está divino Al abrirlo Esta se ve algo así Tenemos su respectivo espejito Y como pueden ver Ahí está la base Y por abajito tenemos lo que es La brocha Y su esponjita Así que así es como viene Vamos entonces ahora sí A ver cómo se ven los dos productos Pero antes de probarlo Déjenme hablarles un poquito De la base de L'Oreal Infallible O de la base en polvo Para esas personitas Que pues no vieron ese video Para que más o menos sepan Como la diferencia del uno con el otro Esta base en polvo Dice que dura más de 24 horas Que por lo general Las bases de L'Oreal Las Infallible Siempre dicen que van a durar 24 horas También es de cobertura Full y mate Y que es waterproof Déjenme seguir leyendo por acá Dice que te va a dar Una definición natural mate Al igual que el de Benefit Dice que te va a dar full coverage Como ya les comenté Dice que no se transfiere Que es waterproof Sweatproof And heatproof Que es a prueba de todo De todo, todo, todo Entonces a diferencia De lo que dicen de este Pues este no dice Que es sweatproof Ni nada por el estilo Pero también tomemos en cuenta Que esto es un producto Que es nuevo Que acaba de salir Entonces ahorita Por lo que estamos viviendo De que tenemos que utilizar Mascarillas Y todas esas cosas Pues obviamente las compañías Las marcas Están tratando de sacar bases Que no se transfieran Entonces eso está interesante Tenemos que por supuesto Ver esto juntos Y también la base De L'Oreal Esta depende de donde lo compres Ya sea en Walmart Ya sea en Target Ya sea en CVS En Ulta El precio va a variar Por lo general Si lo compras en Walmart Te va a salir muchísimo más barato Vale $11.97 Pero yo lo estuve comprando En Ulta Que fue el único lugar En donde lo pude encontrar Y me salió como en $14 y algo Así que para que tomen eso en cuenta Depende de donde lo compres Va a variar Entonces este me costó $14 Y este vale $30 En este de L'Oreal Yo lo voy a estar utilizando La tonalidad 140 Que es la Golden Beige Que es el tono Que normalmente Que yo utilizo En su base Infallible Pero obviamente Yo ya probé Este producto No es de mi tono Es muy grisáceo Demasiado Demasiado grisáceo Para mi tipo de piel Y otra cosa Que quiero recalcar Cuando lo usé La primera vez No me cayó mal Estaba mi piel Perfectamente bien Pero al día siguiente Amanecí con un brote En mi rostro Después lo volví a utilizar Como unas dos veces Y de una vez Ya se me notaba el brote Y me daban ganas De rascarme Me daba piquiña Y todo eso Y ustedes preguntarán El por qué Me pasa eso La razón de esta Es porque es una base Que es extremadamente reseca Entonces para mi tipo de piel No funciona Así que si tú eres de piel Combinada Que tienes esta parte reseca O que eres de piel seca Esto para ti No lo es Yo en un vlog Si no me siguen De mi canal de vlogs Dije que lo iba a tirar Que ya no lo iba a utilizar Porque por supuesto No puedo utilizar algo Que me dé reacción alérgica A mi piel Porque literalmente Me sale pepita Incluso todavía estoy Un poquito alborotada Y más ahorita Porque la comadre Se acerca por ahí Y me alboroto más Pero esto me alborotó Bastante Bastante la piel Nuevamente estamos aquí Por propósito De ver pues la diferencia De ver el uno con el otro Todos tenemos pieles diferentes Puede ser que Tú ya usaste esta Y a ti te funcionó Y a ti no se te alborotó El rostro Entonces nuevamente Todo es Depende de cada tipo de piel Eso fue lo que me pasó a mí Pero no podía dejar Pasar y ver Como la diferencia La textura De las dos bases en polvo Ahí está Golden Beige Es el de L'Oreal Y este lo voy a usar En la tonalidad 5 Benefit No tiene mucha variedad De tonos Yo cuando utilicé La Hello Happy Me parecía que las 5 Como que era muy claro Las 6 muy oscuro Y tenía como que mezclar Entonces vamos a ver Si de repente Este pues es el tono De mi piel Pero antes de empezar Esto es algo que yo hago Y voy a hacer Se supone que las dos bases En polvo Son mates Yo lo que voy a hacer Es hidratarme mi piel No lo he hecho Si me lavé el rostro Y voy a estar utilizando Este hidratante Que es de una marca Coreana Y por cierto Omitan que Se me cayó Una uña Me lo iba a poner Pero al final No me lo puse Porque yo soy la que Me hago las uñas En mi casa Que me voy a colocar Esto Hidratarme bastante Bien la piel Porque yo sé que Al utilizar el de L'Oreal Se me va a Brotar el rostro Pero nuevamente Queremos ver Como la diferencia La textura De las dos Entonces Vamos a ver Vamos a ver Que tal Ahora voy a colocarme Un poquito De este serum Y este es De Wishful De la marca De Huda Beauty Esto es algo Que les recomiendo Muchísimo No solamente A personas De piel seca O de piel combinada También las personas De piel grasa Tienen que hidratarse Y prepararse Su rostro Esto es un error Muy grande Y hasta yo Lo pensaba Antes Hace años Que como tenía Piel grasa En aquel entonces Porque cuando más Chama tenía La piel grasa Yo juraba Que no podía Hidratarme O no podía hacer esto O lo otro Porque me iba a salir Más grasa No Totalmente falso Siempre hay que Prepararse el rostro Antes de colocarse El maquillaje Ahora sí Que tengo el rostro Preparado Vamos entonces A pasar a colocarnos Las bases Vamos a empezar Con el de L'Oreal El Infallible De este lado En mi video Reseña Muchos me dijeron Que para mejor cobertura Podía mojar la esponjita Y me iba a dar Más cobertura Y eso fue algo Que pues yo No hice Y la razón De por qué no lo hice Fue porque Como yo siempre tengo Mi piel bien así Hidratada Prácticamente está como mojada Al colocarme la base encima Sabía que me iba a dar Pues la cobertura Totalmente Cuando hice el video Yo siento que me dio Una muy buena cobertura Sin mojar la esponja Y otra cosa También Si me equivoqué No sabía esto Dicen que hay que colocarse Primero el corrector Antes de colocarse esto Entonces vamos a colocarnos El corrector Antes de colocarnos Las bases Y vamos a difuminarlo Esto si les digo Esto si fue algo Que yo no hice En el video Pero no lo sabía Y no lo sabía Y no había visto Otros tipos de reseña Porque normalmente Cuando yo hago reseñas Yo trato de no ver Otros videos Porque siento que Al ver otros Otros tipos de reseña Pues no tienes Como la primera impresión Entonces yo no vi Otras reseñas Ni nada por el estilo Ya tengo el corrector Entonces ahora si Vamos a colocarnos La base Voy a mojar en esta ocasión La esponja Ya que no lo hice En aquel video Ya tengo la esponjita mojada Vamos a agarrar un poco De este producto Tengo miedo Yo sé que se me va a alborotar Nuevamente el rostro Chicos Pero bueno Esto es por propósitos De el video Miren lo grisáceo que es Este ya les comenté Este no es Mi tono Para nada Es el tono de mi piel Es muy grisáceo No es nada Como me lo hubiese esperado Que se supone Que debería tener Ese tono Como medio amarillito Y con la esponjita mojada Siento que si me dio Bastante cobertura La vez que lo usé En el video Siento que también Tuve una muy buena cobertura Oh my god Les digo chicos Me lo acaba de colocar Y ya siento que Esta parte me está Picando horrible Y ya sé que Me va a alborotar Acerqué un poco la cámara Para que lo puedan ver Un poco mejor Como se ve la base De L'Oreal Definitivamente Si es una base En polvo Que tiene muy buena cobertura El color No es de mi tono En lo absoluto Es bien grisáceo A lo mejor en pantalla Puede que ustedes No lo noten tanto Como se ve en persona Pero definitivamente Si es bien gris Saben que Yo siento Que al colocar El corrector Siento que se ve Parchudo Y esto es algo Que no hice En el primer video Cuando hice la reseña Obviamente porque El corrector Está como medio mojado Entonces siento que Aquí se ve como un parche Porque ahí es hasta Donde termine el corrector Y de resto se ve bien Entonces para que tomen Eso en cuenta Pero así se ve Totalmente mate Y ustedes pueden ver Que yo me hidraté Mi piel Me coloqué serum Y lo mate Pero súper mate Que se ve este producto Vamos ahora De este lado Con el de Benefit Y yo voy a utilizar La esponjita Porque por supuesto Queremos una muy buena cobertura Ya que de este lado El de L'Oreal Lo estuve mojando No vi en ningún lado Que dijera que mojara La esponjita Con el de Benefit Pero por propósito De que ya lo hicimos De este lado Vamos a hacerlo también Con el de Benefit Voy a agarrar entonces Un poco de la base Ahí está Este sí definitivamente Tiene un subtono amarillito Que es precisamente Lo que mi piel tiene Subtono amarillito Colocando este producto De Benefit A diferencia De el de L'Oreal Les puedo decir Que no tiene Ni la cuarta Cobertura Que tiene El de L'Oreal El de L'Oreal Definitivamente Sí tiene una cobertura Bien bien alta Este yo les pudiese decir Que aunque dice Que con la esponjita Te va a dar Una cobertura más alta Puediese decirles Que definitivamente No siento Que es una cobertura Ligera a media Pero ellos dicen Que es una base Que puedes ir construyendo Entonces podemos Ir colocando Un poquito más De el producto Dependiendo De la cobertura Que querramos Me veo demasiado cómica Porque se nota Demasiado la diferencia De colores De uno con el otro Y yo se suponía Que iba a grabar Otro video Pero así lo puedo Con la diferencia De los dos tonos Voy a pasar Otra segunda capa Para ver si me da Un poquito más De cobertura Y bueno Ahí está La base De Benefit ¿Qué les puedo decir? Sí definitivamente Les puedo decir Que el de Benefit Tiene un subtono Más amarillito Y es como Más de mi tono En cámara se ve bien Pero en persona Es muy Como naranja No es tan Como amarillito Y también se puede ver Que no es de mi tono De piel Entonces ahí están Las dos bases Voy a pasar A hacerme Rapidito Lo que son Las cejas No voy a estar Colocando Ni rubor Ni contorno Ni nada Por el estilo Para que podamos Ver bien La diferencia Y hablarles Un poquito De estas dos bases En polvo Y bueno chicas Ya aquí de regreso Con ustedes Con mis cejas Hechas Me coloqué Labial No me coloqué Ni contorno Ni iluminador Ni rubor Ni nada por el estilo Porque por supuesto Quiero que puedan Ustedes ver Los colores Y vean Cómo se ven Las bases En polvo En mi rostro Sin tener que Taparlo con otro Producto Pero vamos a hablar Entonces un poco Acerca de cada uno De estos De cuál me gusta más De cuál les recomiendo Por supuesto Durante el video Cuando nos los estuvimos Colocando Pues ya les dije Y ya les comenté De algunas cositas Definitivamente Estas dos bases En polvo Son bases En polvo Que son muy resecos Pero pudiese decirles Que el de L'Oreal Es extremadamente reseco Que siento que Me lo quiero quitar De una vez Me arde el rostro Y me pica Y me lo quiero quitar Esto es algo Que ya les había comentado Al principio del video El de Benefit Les puedo decir Que se siente muchísimo Pero muchísimo más cómodo Pero sin embargo También es un poquito reseco Por supuesto Ustedes pudieron ver Que yo me hidraté Mi piel Me coloqué mi serum Y sin embargo Lo siento reseco Pero nuevamente El de Benefit Se siente muchísimo Más cómodo Nuevamente Volvemos a las tonalidades El de L'Oreal Definitivamente Es un súper no No es un golden Para nada beige Esta es una tonalidad Bien fría Súper fría chicos Y al ser una tonalidad Tan fría Siento que hace Que tu rostro No se vea bien Hace que tengas El rostro como Manchado Como si tuvieses No sé Sucia tu rostro Así exactamente Es como yo me lo veo Y definitivamente Al colocarme el corrector Primero Y colocarme la base Puedo notar aquí La diferencia De tono De los dos O sea Se puede ver Para chudo Este de Benefit El tono Siento que es perfecto Para mi tono de piel Es a lo mejor Es a lo mejor Un tantito más amarillo Que el tono De mi piel Pero algo que les puedo decir Ya sea este tono frío O ya sea este tono amarillo Este es algo que podemos Siempre arreglar Ya sea con nuestro corrector Con nuestro bronceador Con nuestro rubor Iluminador Se puede arreglar Así que si tú tienes una base O muy clara O muy oscura Siempre lo puedes tratar De arreglar un poquito Pero honestamente El de Benefit Al arreglarlo con contorno Y eso se va a ver Muchísimo mejor Que el de L'Oreal Porque nuevamente El de L'Oreal Hace que mi rostro Se vea Sucio Otra cosa Es que el de Benefit Como ustedes vieron Yo me coloqué primero El corrector El de Benefit No se ve para nada Para chudo No se ve como que La separación Donde colocaste el corrector Y la base Como aquí Aquí se ve Completico El parche que tengo ahí De la base Entonces Para que también Tomen eso en cuenta Vamos a ver Si de verdad Estos no se transfiere Por lo menos El de L'Oreal Dice que no se transfiere El de Benefit No dice que No se va a transferir Entonces vamos a ver Que yo tengo Una funda De mi almohada Que tenía por acá Entonces vamos a ver De este lado De L'Oreal Definitivamente No No es una base En polvo Que se transfiere Ustedes pueden ver Y me lo estoy apretando Para que ustedes puedan ver Nada No se transfiere Y eso es algo Que es excelente Y es buenísimo Sobre todo ahorita Y no tanto por ahorita O sea Ahorita por lo que estamos pasando Pues que tenemos que usar mascarilla Y eso está chévere Para no manchar nuestra mascarilla Pero también siento Que todas las bases Deberían ser transfer proof Porque no sé Si a ustedes les ha pasado Pero a mí me ha pasado muchísimo Que siempre me mancho La ropa Así que yo siento Que todas las bases Deberían ser transfer proof Vamos a ver Si del lado de Benefit Es transfer proof o no Porque en ningún lado De la página Dice que esta No se va a transferir Así que vamos a ver Ya Definitivamente Tampoco se transfiere Y esto es algo Que yo ya sabía Porque por lo general Por el tipo de formato Que son bases en polvo Sabía que ni uno de los dos Iban a transferir A pesar de que El de Benefit No decía No especificaba Si se iba a transferir o no Ya yo sabía Que eso no iba a pasar Otro punto Muy importante Son los precios 14 dólares Me costó este 30 dólares Algo que les puedo decir Que me gusta de esto Es que me encanta Muchísimo su formato Sobre todo Para esas personas Que trabajan Súper temprana En las mañanas O trabajan todos los días Y se maquillan Todos los días O para esas personas Que van a la universidad Y les gusta maquillarse Siento que Al ser una base En polvo Y que puedas agarrar Y colocártelo una vez Está demasiado ingenioso Y por supuesto Te va a sacar muchísimo de apuro Así que eso me encanta Esto es súper ingenioso Aquí les va mi opinión La de L'Oreal Ya les había comentado Al principio del video Es un producto Que honestamente Para mi tipo de piel Que soy de piel combinada No funciona Por lo tanto Si tú eres de piel combinada O de piel seca Ninguno de estos Es para ti A lo mejor el de Benefit Que no se siente tan reseco Pero el de L'Oreal Es extremadamente reseco Si eres de piel grasa Definitivamente Este es tu producto Honestamente Te va a ayudar muchísimo Y otra cosa Que olvidé mencionar La cobertura Definitivamente El de L'Oreal Una cobertura Wow Extrema Y el de Benefit Si tienes que ir construyéndolo Para mi Esto no es una cobertura Media a alta Para mi Puedes decirles Que es una cobertura Ligera a media Así que esa es mi opinión Eso es lo que pienso Quiero escuchar Sus opiniones Y si ustedes han probado Cualquiera de estos dos Coméntenme allá abajito Díganme qué les pareció Oh Y antes de despedirme Cosa que olvidé Mencionar por acá Vamos a ver Cuándo fue que salió Esta base Porque como les digo Lleva muchísimo tiempo Ya que me lo enviaron Dice aquí Que esto salió En el 2019 Entonces ya lleva tiempo En el mercado Y pues estoy muy segura Que hay muchas otras Marcas Que ya tienen Este tipo de formato Solamente que no se volvieron Tan viral Como el de L'Oreal Infalible Así que ahí está Espero que les haya gustado Este Versus De producto De alta gama Con el de Farmacia Si les gustó este video No olviden arreglarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse A este canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subimos videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Hora de la Florida Y por supuesto No se les olvide De seguirme a mí En mi canal de vlogs En donde subo vlogs diarios En mi página de Facebook En mi canal de cocina Y en mis otras redes sociales Como Instagram y TikTok Para mantenernos en contacto Y nos vemos en el próximo video ¡Chau!